Música Sean todos bienvenidos una vez más a su noticiero UFT a través de las pantallas de Bromar Televisión que nos acompaña Valentino Viedo Hoy en Talentos UFT tuvimos la oportunidad de realizarle una entrevista a la licenciada Diana Paola Arenas egresada de nuestra Casa de Estudios Superiores Veamos Música Sean todos bienvenidos una vez más a su sección de Talentos UFT quien tiene el placer de estar con ustedes en esta presente emisión Valentino Viedo Hoy en nuestra sección tenemos la oportunidad de conversar con una licenciada en Comunicación Social egresada de nuestra institución que actualmente se encuentra elaborando en nuestra ciudad Parquisimeto Bienvenida Muchísimas gracias Valentina por esta invitación para mí es un placer poder compartir con ustedes en este momento Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación primeramente y licenciada Diana cuéntenos por qué nació la idea o por qué surge querer ser periodista Bueno Valentina realmente es una historia larga a mí desde muy pequeña me ha gustado y me ha llamado mucho la atención el mundo de la comunicación social de hecho yo cuando apenas tenía 12 años te comento que en conjunto con otra amiga que hoy en día también es licenciada en Comunicación Social pues inventamos nosotras llegamos y dijimos queremos hacer un programa de radio y fuimos tan atrevidas digamos que lo que hicimos fue un programa de radio y en vivo y corrimos con suerte que nosotras nos dieron esa oportunidad de hacer ese programa en vivo que bueno fue la primera experiencia fue el primer proyecto que pudimos realizar como apenas unas muchachas que eran ya mostraban pasión por la comunicación social de allí bueno fue partiendo digamos como que ese desarrollo en mi vida a nivel comunicacional luego de eso tuve una experiencia también en televisión cuando todavía estaba yo en bachillerato entonces ese tipo de experiencias ese tipo de cosas ya me estaban indicando a dónde quería ir qué es lo que quería hacer finalmente cuando llegó a quinto año que es el tiempo ya límite donde ya tenemos que decir yo estaba en un momento muy crucial en mi vida porque tenía esa confusión de si voy a estudiar ontología o si voy a estudiar comunicación social pero al final pues me incliné por lo que tanto me gustaba y para mí hoy en día es la carrera más bonita es la carrera más noble y de verdad que siento que no me equivoqué con la profesión que elegí en el momento ya de estudios cuando entras a estudiar la carrera de comunicación social en la universidad cuéntanos una anécdota algo que jamás vas a olvidar y que dices hasta en estos momentos que eso fue un recuerdo precioso Mira, anécdotas muchísimas una de ellas que siempre recuerdo y cuando converso con mis compañeras de la universidad pues nos sentamos y nos reímos porque en el momento fue un momento de estrés un momento de tensión pero hoy en día podemos darnos cuenta que esas cosas pasan y esas cosas a veces se salen de las manos y lo tenemos que resolver una vez estábamos en una materia de producción audiovisual donde nos mandaron a hacer un reportaje, un documental y justamente ese documental iba a participar en una actividad que se estaba realizando el reto era bastante fuerte porque había que grabar el documental creo que si mal no recuerdo eran 28 o 48 horas solamente teníamos como dos días para hacer todo producción, grabación, edición y entregar material listo nosotras de verdad que hicimos un trabajo muy bonito a las 8 de la mañana y salimos casi que a las 8 de la noche de la universidad grabando todo un día resulta que cuando vamos a revisar de tanto sacar y meter la memoria en la cámara nos damos cuenta que se nos dañaron todos los archivos te podrás imaginar nosotras no sabíamos que íbamos a hacer ya no había tiempo para editar tuvimos que bueno ir a mi casa yo en ese momento viví en Yaracuy una amiga que desde aquí se fue conmigo allí nos pusimos a descargar un sinfín de programas un sinfín de páginas donde supuestamente se podía recuperar las cosas formativas de la memoria solamente pudimos recuperar una parte y con eso fue que trabajamos claro el trabajo no quedó como nosotras no los imaginábamos porque habíamos perdido muchas tomas importantes y se han perdido unas tomas que eran las más bonitas de todas entonces nosotras ¿qué vamos a hacer? bueno como pudimos salimos adelante hicimos la edición entregamos el material ya listo pero son cosas que pasan mucho inclusive ya en el ejercicio de periodismo eso puede pasar entonces cuando ese tipo de cosas pasan te ayuda a resolver te ayuda a aprender a manejar ese tipo de escenario que no está exento cuando ya tú estás ejerciendo en la calle ejerciendo en una empresa entonces bueno como esas muchísimas otras cosas más que nos pasaron pero si fue muy importante algo Valentina y es que éramos un grupo bastante consolidado de hecho la licenciada Irama Vargas nos conoció nosotras nos las pasábamos metidas 24-7 en la radio de la universidad en la televisora de la universidad eso realmente nos ayudó muchísimo a nosotras a poder desarrollarnos en cada uno de nuestros campos de trabajo bueno son anécdotas que que si se ve que se marcaron y fueron un antes y un después de como esas herramientas a utilizar ya en el área laboral otra de las preguntas que quiero realizar es si en el momento que estabas estudiando la carrera o en el proceso ya finalizando ya tenías planes a futuro de trabajar en un canal nacional un canal regional o hasta en medios impresos cuéntanos un poco más bueno te cuento Valentina a mí siempre me ha gustado la televisión siempre me ha gustado la radio siempre me ha gustado el área empresa sucede que cuando ya yo vi más o menos en el séptimo octavo semestre comienzo a ver una materia que se llama comunicación corporativa una materia que además con una profesora excelente que por cierto se llama Irene Padilla ella logró despertar en mí un interés por otra área de la comunicación que yo ni me imaginaba que existía de verdad yo disfrutaba muchísimo sus clases y a partir de allí pues también en mí surgió ese interés por el área de la comunicación corporativa como era un área que quizás yo no había desarrollado tanto como la televisión no había tenido esa experiencia mi idea principal era que al salir pues trabajar con empresas con temas de las comunicaciones resolver escenarios entre trabajadores empresarios jefes toda esa jerarquía que hay dentro de una organización pero bueno siempre las cosas yo digo que de cierta manera pueden estar escritas y al final Dios siempre es el que decide yo nunca descarté tampoco trabajar en televisión porque siempre me gustó muchísimo la televisión siempre me gustó mucho la radio y bueno se me dio la oportunidad apenas me gradué de trabajar aquí en las instalaciones de Promar Televisión y para mí Promar ha sido una casa Promar ha sido una escuela Promar ha sido realmente una familia donde yo he podido crecer a nivel profesional definitivamente yo estoy muy contenta donde estoy porque también pues este este era el campo donde yo tenía que desarrollarme y bueno así se dieron las cosas vamos a seguir conociendo un poco más acerca de cómo es ahora tu ámbito laboral pero vamos a nuestra primera pausa comercial porque ya regresamos con más de su noticiero UFT ya regresamos un poco más un poco más de su noticiero Estamos de vuelta con el noticiero de nuestra institución. Continuamos disfrutando de la entrevista realizada a la licenciada Diana Paola Arenas. Estamos de regreso con más de su noticiero UFT y de nuestra sección de talentos UFT. Y en el bloque pasado estábamos conversando con la licenciada Diana acerca de cómo era su ámbito laboral actualmente y cómo se está desenvolviendo en el canal regional. Cuéntanos un poco más. Bueno, Valentina, yo encantada de compartir con ustedes muchísimas experiencias que tengo. Yo actualmente me estoy desarrollando en el campo de periodismo de calle. También estoy desarrollando en el área de producción con un programa de entendimiento. Vamos a hablar primero del periodismo de calle. El periodismo de calle para mí ha sido realmente otra cosa. Me encanta ejercer el periodismo. La calle te permite instruirte en muchos campos. Quizás te puede tocar un día política, otro día te puede tocar algún evento social, otro día te puede tocar un suceso, otro día te puede tocar una comunidad. Y eso te ayuda, Valentina, a crearte como periodista. Eso te ayuda a ser una persona mucho más humana y a ser una persona totalmente objetiva. Siempre, pues, como periodista aún tienen que buscar la parte y la contraparte de una información. Yo creo que es lo más bonito de esta carrera tener la oportunidad de conocer dos realidades distintas, vistas de los dos puntos de vista diferentes. La calle para mí realmente ha sido otra escuela. Yo considero que todos los días se aprende algo. El periodista nunca, pero nunca deja de estudiar. El periodista jamás deja de aprender algo. Yo siempre he considerado que tú puedes ser muy bueno en esta carrera, pero siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo más. Entonces, considero que el periodista siempre debe ser una persona humilde, pero sobre todo, Valentina, una persona muy humana. Una persona muy humana para que pueda entender los diferentes escenarios que se le pueden presentar en calle. Además, debe también estar informada y preparada, porque tú a veces no sabes qué tipo de información te va a tocar cubrir. Entonces, quizás ya hay algunas pautas donde tú dices, bueno, mañana tengo esta pauta, esta. Pero hay pautas que son de imprevisto. Y para eso, pues, un periodista debe informarse y para eso un periodista debe informarse todos los días, así no sepa que tiene una pauta determinada. Esto es muy importante. Ahora, en el periodismo, digamos, de entretenimiento, yo ahorita tengo un programa que se llama Sexto Día. Sexto Día también me dio la oportunidad de crecer a nivel profesional. El periodismo de calle es un periodismo mucho, digamos, más serio en el sentido de que sabes. Tienes que informar con gestos corporales específicos. Si es una información seria, tienes que tener, digamos, esos gestos objetivos. Pero el periodismo de entretenimiento es un periodismo, digamos, un poquito más alegre, más versátil. Son cosas totalmente diferentes. Yo cuando comencé con Sexto Día, pues, el primer programa, recuerdo que me costó un poquito quizás pasarme ese chic, porque son periodismos totalmente diferentes. Pero también fui aprendiendo mucho y hoy me siento muy contenta y me siento muy feliz, porque en ese ámbito puedo hablar con emprendedores, puedo hablar con músicos. Yo en mi vida me imaginé que iba a estar entrevistando a músicos, además de que yo no sabía absolutamente nada de música. Yo asumí ese reto sin saber qué tan complicado se me iba a hacer. Pero yo creo que eso es lo importante, siempre imponerse retos y salir de la zona de confort. Porque si tú te exiges, tú vas a dar y tú vas a crecer como persona y también como profesional. Vale, ya para finalizar con esta increíble entrevista, dales un mensaje a todos esos estudiantes, ya sea de comunicación social o fuera de ella, para que se inspiren, para que se animen a seguir cumpliendo sus sueños, a seguir logrando lo que se propongan y también a estudiar lo que quieren realmente. Cuéntanos y danos un mensaje especial para ellos. Mi mensaje, Valentina, para todas aquellas personas que muestren interés por esta carrera o cualquier otra carrera que ya tengan en mente a desarrollar, a estudiar, es que nunca se rindan. Siempre trácense un sueño. Si realmente es lo que les gusta, no decaigan, no tiren la toalla. Yo sé que a veces hay escenarios difíciles. Nadie dijo que ningún sueño es fácil. Nadie dijo que ningún proyecto es fácil. Cuando tú logras ver a alguien en pantalla, cuando tú logras ver a una persona exitosa dentro de una organización o de una empresa, sea la profesión que sea, eso es el caso de que esa persona escuchó. Pero muchas veces nosotros omitimos, ¿sabes? ¿Qué puede haber pasado a esa persona para estar donde está hoy en día? Entonces, ese es mi mensaje. Sea el escenario que se le presente, la dificultad que se le presente, lo importante no es que quizás tú sientas ese miedito de que ¿será que esto no es lo mío? Sino que te pare y tú digas, bueno, yo no sé si es lo mío, pero me gusta esto y yo voy hasta el final con esto. Así que si yo no sea muy bueno en tal cosa, yo me voy a formar. A veces hay personas que nacen con talentos innatos, pero también que se formen independientemente de los dos casos. Considero que la formación siempre debe estar y que un periodista así ya esté egresado, así ya esté graduado. Siempre es bueno que busque desarrollarse a través de diplomados, a través de cursos, porque siempre hay algo nuevo que empezar. Entonces, mi mensaje final es no se rindan, sigan por sus sueños y cada vez que se les presente algo en el camino, véanlo como un proceso de enseñanza y que a ustedes les va a dejar algo muy bonito y que ustedes mismos van a demostrar que pueden con esto y con muchísimo más. Muchísimas gracias, licenciada Diana. Fue un honor tenerla en nuestra sección de talentos VFT y gracias a todos ustedes que sintonizaron en este momento el noticiero. Nos vemos en una próxima emisión. Quien los saluda, Valentino Viedo. Le agradecemos a la licenciada Diana Arenas por la entrevista realizada en nuestra sección de talentos VFT. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más de noticiero de nuestra alma mater. No se aparten. Gracias. Estamos de regreso con más del noticiero UFT A continuación nuestra sección Mundo Animal Sean todos bienvenidos a su sección Mundo Animal Quien tiene el gusto de acompañarlos en esta oportunidad, Valentina Suaje En nuestro maravilloso planeta existen más de 8000 especies Pero esta vez les mostraremos 5 especies muy llamativas y especiales Que tristemente están en peligro de extinción La primera de estas especies es el oso polar Este emblemático animal vive en las zonas más heladas del hemisferio norte Amenazados desde aproximadamente 2005 a causa del calentamiento global El oso panda Esta especie está catalogada actualmente como vulnerable Después de muchos años de campañas de conservación Estuvo en peligro de extinción y es una especie que todos adoramos Por su tierna apariencia y forma de ser El ajolote Tiene una apariencia caricaturesca de colores muy llamativos Y eran venerados por las aztecas quienes los cazaban Y los llevaron a ser una pequeña fracción de lo que solían ser Además está siendo amenazada por la contaminación del agua El lémur rufo blanco y negro Este pequeño de apariencia tan curiosa Tiene uno de los llamados más fuertes entre los primates del mundo Lo que lo lleva a ser una presa fácil de cazadores furtivos La tortuga angonoca Es la tortuga de tierra más rara Tarda 15 años en alcanzar la edad de cría Y cada huevo perdido es un golpe bajo para esta especie Se han creado muchas campañas para salvar a la tortuga angonoca Pero la más importante de estas Es la liberación de más de 100 crías por parte de la Fundación Durrell Existen muchas especies increíbles Que pueden estar al borde de la extinción Debido a una gran cantidad de factores Pero mientras existan personas amantes de los animales Podremos seguir apreciándolas aquí en Mundo Animal Quien tuvo el gusto de acompañarlos en esta oportunidad Valentina Suaje Seguidamente les presentamos nuestra sección Nuevo Destino La Cascada del Vino es una caída de agua Ubicada en el Parque Nacional de Inira En los límites del municipio Morán del estado Lara Dentro de la serranía de Barbacoa Un conjunto montañoso que es parte de la región más oriental De los Andes venezolanos La caída de agua cuenta con una peculiar característica Que el río posee un matiz de color vino tinto Por esto esta cascada se llama así Hoy en la sección Nuevo Destino Les comentaremos acerca de la majestuosidad de estas montañas Quien los acompaña en este recorrido Julio César Hernández Iniciaremos este recorrido recordándoles llevar abrigo Ya que la temperatura en esta zona oscila entre 16 y 20 grados centígrados La neblina se puede apreciar hasta cerca del mediodía En el pozo se puede bañar Claro está, solo deberás prepararte psicológicamente Pues el agua que cae de esta impresionante cascada de 90 metros de altura Parece sacada de la nevera Acampar al pie de la cascada es una de las mejores experiencias del viaje Ya que las áreas verdes alrededor del pozo están destinadas para tal fin También el parque dispone de estacionamiento Algunos senderos, sitios para picnic y un cafetín Pero si no desea dormir en carpas, no se preocupe A tan solo 10 minutos en la población de San Pedro se encuentran diversas posadas ¿Cómo llegar a este destino? Saliendo desde la ciudad de Barquisimeto Existen diversas vías de acceso que llevan a la cascada del vino Una de ellas es la carretera Kibor el Tokuyo Específicamente a la altura de la represa 12 ritos Aquí se puede escoger entre la vía Humocaro Bajo Y la carretera nacional en la que el recorrido se hace muy excitante si se viaja en rústico Pues son trochas de piedra formadas por curvas en el borde de la serranía Por ambas vías los paisajes son maravillosos Otra forma de llegar es la ruta panamericana Hacia Trujillo Entrando por el poblado de San Pedro La Pastora y Jabón Hasta llegar al pueblo de Barbacoas Donde a tan solo 10 minutos se encuentra la imponente cascada La recomendación general es utilizar un vehículo rústico O uno que esté en buenas condiciones Y aunque casi todos los pobladores le dirían que desde Barquisimeto se llegue en dos horas La distancia por la primera vía es de 150 kilómetros Y por la segunda de 164 kilómetros En realidad el recorrido le tomará algo más Entre 3 y 4 horas Puesto que la carrera exige transitar despacio De esta manera llegamos al final de la sección Nuevo Destino Será hasta una próxima oportunidad Hemos llegado al final de su noticiero UFT Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia Pueden escribirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter Arroba UFT TV Facebook UFT Televisión Y nuestro correo electrónico Televisora.uft Arroba Gmail.com Quien tuvo el honor de acompañarlos en esta presente emisión Valentino Viedo Nos despedimos hasta el siguiente sábado A través de las pantallas de Promar Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.